La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Repito, los dos números premiados para esta noche son el 27 y el 74. ¡Felicidades! La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Así que todos en casita sostenga su boleto con mucha fe porque rápidamente conocemos el primer número ganador de esta noche. Y este es el 02, segundo número ganador. Muy atentos. 32, tercer número ganador. Y cada vez más cerca de 3 millones de lempiras. Muy atentos porque este es el 34to número favorecido. Muy atentos porque este es el 13, quinto número ganador. Les deseamos muchísima suerte a todos en casita porque este es el 26 y ahora sí el sexto y decisivo número ganador. Les deseamos a todos muchísima suerte porque este es el 28. Repito nuevamente los seis números afortunados de nuestro super premio para este sábado. Y es el 02, 32, 30, 13, 26 y 28. Muchas felicidades y esperamos hay un nuevo millonario en Honduras. Bueno chicas, nos despedimos agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Tengan presente que ahora tienen todo un mundo de diversión a través de nuestro canal digital Lotto Media. Lotto Media te conecta a tu suerte en loto.hn. Y si usted desea recibir los resultados de nuestros sorteos en su celular, envíe la palabra Lotto al 1919. O llame a la línea de resultados al 22 16 0600. Recuerden amigos que tienen mañana una cita con nosotras a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y a las 9 en punto de la noche. Lotto con sus juegos te cambia la vida. Hasta mañana. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Lotto.